Jared Chinook, de 29 años, quedó paralizado de cintura para abajo como consecuencia de un accidente de motonieve sufrido en 2013. Cinco años después es capaz de dar pequeños pasos apoyado en un andador. Esto ha sido posible gracias al implante de un electrodo en la médula espinal bajo la zona lesionada. Dicho electrodo está conectado con un comando exterior. Así somos capaces de estimular directamente la médula espinal. Creemos que esto ha sido muy importante para recuperar el control volitivo o control voluntario. La investigación está siendo desarrollada por especialistas de la clínica Mayo en Minnesota y de la Universidad de UCLA y ha sido publicada en el New England Journal of Medicine. Creo que los resultados del estudio son apasionantes. Tendremos que esperar y ver hacia dónde van. Pero creo que dan esperanzas a pacientes con la médula espinal dañada. Gracias a esta técnica, Jared ha sido capaz de caminar 102 metros en un año. Hago ejercicio en el gimnasio cinco o seis días por semana, un par de horas por día. Y la chica que me ayudaba, que es ahora mi esposa, me anima mucho.